Esto se llama Jeffersay, el tema Into the Group, como el de Madonna. Año 1985 Gracias por ver el video. salimos adelantando un poco pasamos a la otra versión lado B, ahí vamos esta es la versión Club Dab muy buena no esta es la versión que va es la versión Club Dab es la versión Club Dab